Rojos, es hora de festejar. Ricardo Silinski incorporó una nueva alternativa al plantel de Independiente que sumará aún más calidad a un plantel ya de por sí sólido. El refuerzo llegó a mitad de temporada y se trata de David Zayago, quien está camino a Argentina para sumarse al club. Con la lesión de Fernando da Rosa, Zagallo será una incorporación importante para el equipo y le dará a Independiente más opciones y profundidad en el plantel. Celebrémoslo y esperemos que Zagallo pueda ayudar al equipo a llegar a lo más alto esta temporada. No olvides suscribirte al canal de Independiente para no perderte ninguna actualización sobre el nuevo refuerzo. Vamos Rojos. La llegada de Ricardo Silinski parece haber cambiado los ánimos en Independiente. Fue clave lo sucedido en el primer partido del entrenador al frente del primer equipo, justo en el clásico contra Racing, en donde convenció la actitud del equipo. Existen motivos para ilusionarse con revertir la racha negativa en un futuro, pero Silinski dejó en claro que hay que trabajar mucho para mejorar. Llegan las buenas para el rey de copas, que suma un refuerzo impensado en medio de la temporada. David Zayago está viajando rumbo a Argentina para incorporarse a Independiente, luego de su préstamo en Raya 2. Si bien todavía tenía contrato con el conjunto mexicano, determinó ponerle fin a su estadía en aquel país aduciendo motivos personales. Consciente de que no le sobra nada, Ricardo Silinski dio el ok para repatriar a Zagallo que ocupará el lugar del lesionado Fernando da Rosa. Se espera que Independiente haga los trámites en AFA para anotarlo y que pueda estar habilitado. ¿Qué te pareció la llegada de David Zayago a Independiente? ¿Estás entusiasmado con esta nueva incorporación al equipo? Deja tus comentarios abajo y no te olvides de compartir con tus amigos y familiares que también son hinchas del rey de copas. Estamos deseando conocer vuestras opiniones. ¿Qué te pareció la llegada de David Zayago? Bonnie O 27 Gracias por ver el video.